Al Liga 1-2-3, partidazo por todo lo alto en el Alcoraz en el que se iban a enfrentar Sociedad Deportiva Huesca y Rubén Baraja en el retorno, un mes y medio después, digamos en las gradas sancionado a Gonzalo Melero, uno de los pilares del cuadroscense el partido que arrancaba con esta primera oportunidad para el Sporting disparo bastante inocente de Carlos Carmona que se marchaba por encima de la portería de Alec Remiro la Sociedad Deportiva Huesca, que va a tener más el balón, más la posesión en la primera parte de partido aproximación del Jimmy Ávila golpeado al balón, casi cayendo, fácil para Diego Mareño atención a esta jugada abre a la izquierda Rubén García para Johnny, que se saca este pedazo de centro para el remate de cabeza de Michael Santos, 0-1 lo celebraban los hinchas esportinguistas desplazados hasta el Alcoraz el gol que llegaba en el minuto 33 de la primera parte buen remate de cabeza del uruguayo al gran centro de Johnny Rodríguez se adelantaba el equipo de Rubén Baraja estos son imágenes de la segunda parte porque no iba a bajar el pistón el equipo asturiano aquí la respuesta darle a Gremiro al disparo de Carlos Carmona la réplica de la Sociedad Deportiva Huesca en las botas del Cucho observen el recorte y el golpeo con la zurda que pegaba en la cruceta hacía temblar ahí la portería defendida por Diego Mareño aquí va a recibir la pelota Reiko Brezantzic y se iba a meter en un lío la presión de Michael Santos que le arrebata la pelota se mete en el área y fusila a Alec Remiro para poner el 0-2 en el Alcoraz doblete del Charrua que ya suma 15 goles en esta Liga 1-2-3 enloquecía el banquillo en el conjunto asturiano con este segundo gol del uruguayo la finaliza de maravilla observen el disparo que se va a sacar la mano de Mareño que desvía el balón que pega posteriormente en el travesaño va a ser la última para el equipo de Rubi